En marzo de 2013, ¿me crees? ¿Puedes tener? Pregúntale referente a este presupuesto que se va a aplicar este año 2013. Es un presupuesto que asciende a 414 millones de pesos, que es una cantidad menor a la ejercida el año anterior, en razón de que las condiciones económicas son más complicadas. Se ha modificado la fórmula de distribución de participaciones y esto provocó que tengamos un presupuesto bastante ajustado y que implica que lo ejerzamos de manera austera y muy estricta, una disciplina presupuestal bastante estricta. Yo creo que, bueno, como dices, es un presupuesto menor que se ha ejercido en la administración pasada. Aún así, pues tienen, ahora sí que los tienen con el dedo en la llaga, señor Antolín, porque también tienen adeudos que dejaron algunas de tus administraciones anteriores. Sí, hemos estado atendiendo las deudas que heredamos, pero no obstante ello, hemos estado también cumpliendo con la prestación de servicios públicos. La situación ha sido difícil, pero la forma para ir avanzando en este camino complicado es una estricta disciplina presupuestal. ¿Esa sería una forma de aplicarse para resarcir o más bien saciar las necesidades de la gente? Sí, una estricta disciplina presupuestal en el gasto y una ampliación en la masa de ciudadanos que tributan al ayuntamiento. Junto con esto, hemos también estado analizando una serie de medidas legislativas para evitar que las devoluciones que ascienden a casi 15 millones de pesos por concepto del cobro de derechos de alumbrado público que nos está reclamando la industria, asentada en CIVAC principalmente. Estamos haciendo devoluciones superiores o de casi 15 millones de pesos a la industria de derechos de alumbrado público por mandamientos judiciales. Esto también nos viene a tener un impacto negativo en las finanzas públicas, pero hemos estado cumpliendo. Ojalá y en lo sucesivo podamos contar con una fórmula constitucional para cobrar los derechos de alumbrado público que eviten reclamos judiciales. ¿De cuánto estamos hablando que les llegan los pagos? Los reclamos que tengo que hacer son de casi 15 millones de pesos al año. Hay devoluciones que les estoy haciendo a LUCAP, a Baxter, a Nissan Mexicana que representan varios millones de pesos. Siguiente. 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 Gracias por ver el video.